Un ciclo, un nuevo año y gracias a Dios contentos por este momento y obviamente poniendo lo máximo de cada uno, nosotros por parte de la Policía de la Provincia y también la señora Hilda Lucero por parte del Ministerio de Educación que están los trabajos aunados, los criterios en conjunto como para llevar adelante de la mejor manera el inicio de las actividades en este instituto a partir de hoy. ¿Espectativas, preocupaciones, esperanzas? Preocupaciones creo que no tenemos, sino expectativas en cuanto a que se vaya desarrollando de la mejor manera cada uno de los detalles, cada uno de los temas que se han planificado, se han organizado para que esto de inicio hoy.